Hola amigos como están en este vídeo vamos a hacer un camioncito que está muy fácil para hacer vamos a utilizar tres cajas de fósforo vacías, tres mondadientes, cuatro ruedas yo los hice de cartón y pegamento de cianocrilato bueno amigos vamos a empezar con el procedimiento chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.